Bueno, vamos a dar inicio porque tenemos dos horas para este conversatorio y tenemos que estar en tiempo. Bueno, primero preguntarles si están ustedes de acuerdo que la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación utilice su imagen debido a que este conversatorio será grabado y estaremos también transmitiendo a redes sociales. ¿Están de acuerdo que se ha grabado? Muy bien, muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos ustedes al 35º Simposio Internacional SOMESE a nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Les comento que en este conversatorio tenemos varios trabajos y cada uno de nosotros y de nosotras tendremos cinco minutos para exponer nuestros trabajos y después haremos un intercambio de ideas y cerraremos el conversatorio con un análisis de los trabajos aquí presentados. Bien, entonces vamos a dar inicio, así como está el listado, el del conversatorio 7, con la presentación de Marta Patricia García Morales, con el tema Un Acercamiento a los ODS a través de las E-Actividades. Bienvenida Marta, te escuchamos, tienes cinco minutos. Hola, muy buenos días, solo que yo sabía que era la segunda, pero bueno, entonces la primera persona no está. No está, así es. Ok, bueno, entonces les comparto pantalla. Ay, perdón. ¿Sí la ven? Todavía no aparece Marta. Ah, permíteme, sí. Es que está, no he puesto en compartir, permíteme. Ay, ¿dónde está? Ay, no encuentro, ay, es que no encuentro la, esta es la de SOMESE, ah, no. Ay, permíteme, es que no sé, acá estamos, ya. Entonces, aquí está. Ajá. Ay, perdón, es que no, aquí debo de tener mi presentación. Nada más que no veo dónde está SOMESE, perdón. No te preocupes Marta, ¿quieres que demos inicio con Alfredo Daniel? Sería la tercera presentación. Bueno, sí, sí está, este, mi compañero, porque según yo había sacado mi presentación. Sí. Sí está, este, disponible, Alfredo. Así es. Ok, bueno, gracias. Bueno, primero, bueno, una disculpa porque no tengo las semblanzas, no las, no los conozco a todos ustedes, entonces me gustaría que para dar inicio a su presentación, nos dijeran un poquito de ustedes, quiénes son, dónde trabajan, de dónde vienen ustedes y cómo son sus aportaciones. Pues voy a presentarles a Alfredo Daniel Copado Vences, él nos presenta el trabajo la dimensión pedagógica en las ciberescuelas del programa Pilares y su impacto en las experiencias educativas de sus estudiantes a través de las teorías críticas de la gestión educativa. Bienvenido, Alfredo, te escuchamos. Hola, buenos días a todos, compañeros, es un gusto estar con ustedes en este simposio. Pues bueno, me presento brevemente, yo soy Alfredo Daniel Copado, soy licenciado en arte patrimonio cultural, tengo una maestría en ciencias sociales, ambos grados los cursé en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y actualmente estoy cursando el doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales en el Instituto Rosario Castellanos. El trabajo que les voy a presentar a continuación brevemente tiene que ver con mis avances en cuanto a mi proyecto de investigación, estoy justamente en la parte de la aplicación de la metodología, pero sobre todo es sobre este proyecto Pilares, este programa social y educativo Pilares, que ha sido uno de los más costosos para la Ciudad de México. Entonces, trato de ver específicamente la cuestión de la dimensión pedagógica de la gestión educativa de este programa, pero cómo impacta en las experiencias de sus estudiantes. Esto bajo un enfoque de las teorías críticas. ¿Qué es esto de las teorías críticas? Estas son algunas propuestas teóricas que hacen algunos autores latinoamericanos sobre el tipo de gestión educativa que se ha implementado en las últimas décadas. Este tipo de enfoque tiene que ver con un tono más empresarial y algunas conclusiones que nos dan estos autores es de que necesitamos cambiar un poco el enfoque, no ser un poquito más humanistas. Bueno, voy a presentar mi pantalla brevemente, a ver, permítanme. Allá va. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya se ve? No, ¿verdad? Todavía no se ve, pero. Un segundito. Hoy se está traslapando el sonido. No se oye. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, yo comienzo. Soy el doctor José Edgar Correa Terán. Laboro para la UPN 144. Escucha un sonido de fondo. Sí, alguien está viendo la otra ponencia en vivo. Sí. La ponencia que voy a presentar en lo sucesivo tiene que ver con aplicaciones. Ok. Para el desarrollo de habilidades del pensamiento. Muchas gracias. Si me apoyan cerrando sus micrófonos. Yo soy segundo. Listo, gracias. Gracias. Ahora sí. Pues bueno, compañeros, este trabajo ha sido fruto de más de dos años. Perdón, es que sí está, se está presentando otra persona y estamos oyendo otra persona. Sí, tenemos el micrófono abierto a alguien. No, no es eso, es como que se traslapó otra videoconferencia. Ahí está ya, ya no se oye. Ahí está. Ahí está. Ok, de nuevo. Gracias. Este trabajo es fruto de ya más de dos años de investigación. Ok, ha evolucionado un poquito en cuanto al enfoque teórico, pero lo que sí no se ha movido es la intención de analizar este programa que les platico de Pilares, ¿no? Julia Patricia Melo Morín. Ahí está. Ok, pues bueno, nada más mencionar que este es un proyecto de investigación que estoy haciendo en el Instituto Rosario Castellanos para tener el grado de doctor. Ay, perdón, eh, pero es que sí hay un problema técnico. No es que tengamos abiertos los micrófonos. Es que se está traslapando una videoconferencia. Estamos oyendo otras personas. Ok, ok. Si le das un segundo. Marta, Patricia, seguramente tienes arrancado algún YouTube o algo. Si cierras todas tus pantallas. Yo también escucho otra presentación. Eso me sé, porque... Ah, ¿ustedes no lo oyen? No. Se hable solo la presentación. Yo también escucho la presentación. No, ella sí también lo oye. Sí, se escucha otra presentación. Cuando está abierto otro micrófono, sí se escucha, pero cuando los mutean ya no... Sí. No. Ahí está, ya no se oye. Ahí yo también ya no lo escucho. Ahí está. Entonces, por favor, mantengamos el micrófono cerrado para que podamos escuchar a nuestro compañero Alfredo. Ok. Perdón, Pati, pero no es eso. Es un problema técnico de otra videoconferencia. No, no es eso. Sí tenemos apagado el micrófono. No, no es nada. Adelante, Alfredo, por favor. Ok. Entonces, les comentaba que este proyecto de investigación tiene como principal motivo analizar qué es lo que está pasando con el programa Pilares. El programa Pilares está siendo abordado desde una cuestión más completa, aunque yo soy consciente de que no podemos abarcar todas las dimensiones de la gestión educativa de este programa. Pero me estoy enfocando sobre todo en la pedagógica, porque desde su, digamos, implementación de este programa, que ha sido pues muy humano, muy abierto, trata de darle oportunidades educativas a los estudiantes y jóvenes, sobre todo entre 14 y 29 años que no estudian y no trabajan y que viven en zonas de alta marginación social. Pues es importante empezar a ver qué se está logrando con este proyecto, ¿no? Al hacer la investigación documental o el estado del arte, sí hay evaluaciones internas, sobre todo del programa, pero en cuanto a la Secretaría de Tecnología, la SECTEI, ok, y por el gobierno de la Ciudad de México. Pero yo quiero ir un poco más allá. Quiero hacer una investigación cualitativa, es la que estamos realizando, ok. Por lo tanto, vamos a aplicar una metodología de etnografía. Pero con la finalidad de generar un modelo de gestión, ok, con un enfoque humanista, teniendo como base las teorías críticas, ¿no? Esas que les platico, que tratan de ir en contra del enfoque empresarial. Aunque para la gestión educativa ha sido algo necesario, ¿no? Retomar o pedir prestado estas aportaciones empresariales, ya es el momento de comenzar a verlo desde otra perspectiva. Pero ustedes dirán, bueno, es que el programa Pilares es muy grande, ok. Entonces, yo me estoy enfocando solamente al área de las ciberescuelas, ok, que sería como el área más grande que tiene este programa, ok. De hecho, ¿cómo le decimos? El argumento que dice Pilares es que en cada uno de estos centros culturales o, bueno, centros de estudio, tiene que haber una ciberescuela. Incluyendo en algunos centros de policía o oficinas de policía, siempre va a haber una ciberescuela. Entonces, he recabado alguna información, algunos datos duros, tanto de evaluaciones internas, de comunicados, se presentan en la gaceta. Pero hay apenas algunas investigaciones incipientes sobre los resultados y los retos de este programa. Entonces, la idea, ahorita en un primer momento, es sacar un artículo de divulgación científica sobre algunos de estos objetivos y resultados que tiene el programa, ¿no? Porque aunque puede ser un programa muy grande, no tiene todavía la difusión como se esperaba. Entonces, bueno, ¿qué se ha encontrado? Que el programa Pilares es uno de los más caros, ok. Se están cumpliendo los objetivos poco a poco, porque también dentro de su plan de acción se insertó la pandemia. Y el programa Pilares, pues, está pensado para hacer de manera presencial, ¿no? Aunque se llama ciberescuela y ofrece a los estudiantes infraestructura, equipo, asesoría, los estudiantes sí tienen que ir. Digamos que la modalidad es presencial allá, sobre todo en las ciberescuelas, pero sí requieren mucho del ámbito digital, ¿no? Que se puede cruzar en una ciberescuela, ok, enfocándonos solamente a esa área, pues, muchos cursos, talleres y sobre todo garantizar la continuidad escolar en todos los niveles. Puedes estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, incluso una carrera, contando con todos los beneficios que ofrecen otros entornos más formales, ¿no? De hecho, la ciberescuela de Pilares cuenta con el apoyo de muchas universidades como la UNAM, el Poli, el Rosario Castellanos, la Universidad Abierta y a Distancia, etc., ¿no? También hay becas. Entonces, es un proyecto muy ambicioso, es muy grande, porque la idea de este programa es instalarse en las colonias que tengan más problemas de diversos tipos, ¿no? Socio-económicos, etc. Entonces, por eso solamente nos estamos enfocando en el área de la ciberescuela. Estos son algunos datos duros, cuánto se ha invertido, qué se ha logrado, ¿ok? ¿Cuántos centros pilares ya se han abierto? De hecho, el récord, no el récord, la meta para este año es abrir 300 pilares. Está ahorita en camino, creo que sí se van a lograr. Ya tenemos resultados de algunas cifras sobre los servicios prestados, sobre todo en ciberescuelas, que es el área que más atiende a las personas, ¿ok? Y entonces tenemos todos estos datos, ¿no? De dónde surgieron, cuándo son los objetivos. Estamos analizando las reglas de operación 2022, donde incluso ya se tiene contemplado cuánto se ha gastado en cada área del programa, ¿ok? ¿Cuánto se les da a los talleristas, docentes? ¿Qué se necesita para ser docente? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuántos servicios? Etcétera, ¿no? Eso es en cuanto a la estructura del contexto del programa pilares. ¿Qué es lo que yo pretendo? Analizar cómo la dimensión pedagógica, entendido como proyecto, como oferta educativa, los recursos didácticos, la práctica docente, las relaciones y todo eso, cómo están impactando en las experiencias de sus estudiantes, porque las evaluaciones y algunas investigaciones que vemos sí retoman la parte cualitativa, pero le dan un poco más de peso a la cuantitativa. Y a mí me interesa conocer cómo se está atendiendo las necesidades de los estudiantes para generar estas experiencias y a través de las teorías críticas de la gestión, ¿no? Yo presenté a algunos autores, son, digamos, teorías que apenas se están construyendo, ¿ok? También se están considerando las partes de la experiencia que se relacionan mucho con la dimensión pedagógica del programa. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que ahorita llevo de hallazgos, encontrar todos estos frutos teóricos y de datos duros para estructurar mi trabajo ha sido muy enriquecedor. En estos meses estoy ya analizando las entrevistas, van a ser entrevistas a sujetos o informantes clave. Vamos a hacer, pues, etnografía educativa, ¿no? Tenemos ubicados un par de centros pilares donde ya tenemos contempladas las condiciones para aplicar este tipo de recolección de datos. Y la formulación del modelo, del modelo humanista para la gestión, este estaría también piloteando, o si no, al menos, dejarlo claro para posteriores aplicaciones, ¿no? Pues, a grandes rasgos, esto es lo que llevo y, pues, es un tema muy padre, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por compartirnos tu investigación. Al final podremos hacer una sesión de preguntas, yo creo que va a haber varias preguntas en torno a este importante tema, ¿no? De la dimensión pedagógica de este programa de la Ciudad de México. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra, si es que está aquí en el foro, a Jesús Guadalupe Villavicencio Ibarra y a María Guadalupe Soto de CLIUF. Ellos nos presentan, gestionar las organizaciones de educación superior como comunidades digitales de bienestar y aprendizaje colaborativo. Bienvenido, Jesús. Gracias. Buenos días. Adelante, doctora. No se escucha, doctora. No se escucha, no se escucha el audio. No se escucha, doctora. No se escucha, si puede reiniciar el micrófono. O quizá verificar si el audífono está bien insertado. Muchas veces si no se inserta a profundidad, no se escucha el micrófono. Bien, al parecer tenemos un detalle técnico con la doctora Soto. Buenos días, comentarles. Nosotros teníamos ya en este nuestro tercer simposio en el que presentamos una ponencia. La doctora Soto, desde que fue mi maestra, pues ya ahora es mi mentora en estas cuestiones de investigación en tecnología educativa. Y me da mucho gusto poder compartir nuevamente el espacio con ella y con todos ustedes y sobre todo intervenir después del compañero Alfredo. Me pareció muy interesante la investigación que está desarrollando. Con su permiso voy a compartir pantalla. Puesto que, pues bueno, este programa del que nos está hablando el compañero, de alguna manera siento que el modelo pedagógico, esta cuestión humanista que está desarrollando para gestionar entornos educativos mediados por tecnología, de alguna manera impacta en lo que estamos desarrollando nosotros. Nosotros, nosotros de alguna manera durante el año 2020 presentamos junto con una compañera una primera ponencia en la que prácticamente derivado de toda la situación que vivimos de pandemia, esto se detonó de un trabajo final incluso de la materia de tecnología educativa impartida en el contexto de la maestría en educación. Pues nosotros nos dimos a la tarea de pensar cómo le podemos hacer para que en situaciones de distanciamiento social, cualquiera que sea la causa, pues de alguna manera puedan seguir gestionándose, dar continuidad a los planes y programas educativos, pero pues verdaderamente con un sentido pedagógico, más allá de lo racional, instrumental de darle continuidad al programa y presentar evaluaciones y bueno, cositas que de alguna manera es justificar, pero más allá de eso debe haber un proceso de transformación y de construcción de aprendizajes que ponga a las personas licentes, a los estudiantes en el centro. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que, es necesario, este, sí, tener una cuestión, una plataforma tecnológica y digital, pero también es necesario, nos obligó a ver cómo el giro virtual fue forzado de alguna manera, no en todos los contextos, pero en el de nosotros, si bien fue exitoso, hay que decirlo, fue un giro forzado, hay una situación de competencias y habilidades digitales que hay que resolver ahí. para la, para el SOMESE 2021, seguimos nosotros trabajando con esta idea, nada más que para, para esta, para esta ocasión nos cuestionamos si el marco jurídico, pues permite que de alguna manera se gestione de esta manera el tema de la educación, encontramos que en efecto sí, 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 es así. Para esta tercera presentación, pues nos, es exactamente lo mismo, nada más que la situación de pandemia al principio, pues sí, fue la situación tecnológica y después fue avanzando, fue creciendo el número de casos, fue creciendo el número de decesos, pero también se fue estapando como que la cloaca, disculpen ustedes, la coloquialidad, sobre todo lo que está detrás o en el fondo de esto, situaciones psicológicas, situaciones familiares, situaciones muy complejas, por tanto dijimos, a ver si esta cuestión tiene que ser educativa, pero si queremos poner a la persona en el centro desde un enfoque humanista, es preciso que todo tenga como eje el bienestar, por tanto, la categoría se transforma en comunidades digitales de bienestar y aprendizaje colaborativo. Para esta, para esta presentación, nosotros de alguna manera nos dimos a la tarea, otra vez de echarle un vistazo al marco jurídico en materia educativa, para este caso específicamente de educación superior, para ver si es posible tomar al bienestar como el eje vertebrador, la piedra angular de toda la cuestión educativa mediada por tecnología, para esto tenemos como contexto la constitución política de los Estados Unidos, que nos plantea que la educación debe tender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, pero además la educación debe fomentar el respeto a los derechos humanos, debe promover la honestidad y los valores, y además tiene unos criterios que deben orientar en los que se debe basar la educación, básicamente y entre otros aspectos, para nuestro asunto de investigación, pues debe basarse en los resultados del progreso científico, contribuir a la mejor convivencia humana, a la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias, pero también de sus derechos, y todo esto, según nuestro texto, nuestro texto constitucional debe ser en un marco de inclusión social, y además debe educar para la vida, entonces, nos brincamos nosotros a la legislación secundaria en materia educativa, encontramos que bueno, la educación debe ser considerada como un medio para que las personas pues adquieran, actualicen, completen, toda la cuestión se desarrolle profesionalmente, pero también en la parte humana. La educación es un derecho, así de sencillo, sí puede ser un servicio educativo subsidiario prestado por particulares para al final del día, las personas que accedemos a la educación tenemos derecho a ello, entonces este ejercicio, el ejercicio de este derecho, inicia según el texto legal, con el ingreso a un centro educativo, al sistema educativo nacional, y concluye con su egreso, pero todo esto en teoría se supone que contribuye al desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Si nos trasladamos a las coordenadas del estudio del bienestar, sería al florecimiento personal y colectivo. La educación además es entendida como un factor determinante pues para adquirir conocimientos y significativos, pero también para la formación integral para la vida, y todo esto tiene que ser con un sentido de pertenencia social, basado en el respeto de la diversidad, en consideración también pues considerada la diversidad como un medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. Recordemos que constitucionalmente nuestro país es un estado constitucional democrático. Los particulares, se decía, pueden impartir educación, pero deben sujetarse a las disposiciones de la constitución y de la legislación general. Y bueno, tanto la educación pública como particular, a grandes rasgos, persigue como grandes fines lo que comentábamos, el bienestar y el desarrollo del país. También tenemos unos aspectos de la Ley General de Educación Superior, en la que se nos plantea ya específicamente que la educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y al desarrollo integral de las personas. Este tipo de educación pues debe fomentar toda una serie de situaciones que decíamos contribuyan al florecimiento personal y colectivo de nuestros estudiantes y las organizaciones de educación superior en el apoyo de las autoridades, pues deben promover medidas para la protección del bienestar tanto físico como mental y social de los estudiantes. Con todo esto como contexto, nosotros llegamos a la conclusión para esta ponencia que sí efectivamente trabajar, gestionar las organizaciones de educación superior como comunidades digitales de bienestar y aprendizaje colaborativo. Es algo posible, si bien es cierto que no hay ninguna porción del texto constitucional o de la legislación secundaria que mandate que el Estado deba gestionar mediante un modelo de esta naturaleza o que deba crear siquiera andamiajes digitales para ello, si nosotros nos vamos a realizar un ejercicio de reflexión, de interpretación, logramos identificar pues diversos elementos normativos que dan pie a pensar que este modelo de gestión no solamente es viable y posible, sino que además permitiría al Estado mexicano y concretamente al sistema educativo nacional atender diversos aspectos que esos sí son mandatos de ley, como fomentar todo aquello que contribuye al bienestar personal y colectivo de las y de los mexicanos. Según nuestro relojito por aquí ya estamos en los cinco minutos, nada más para brevemente dar un último repaso, pues nos da mucho gusto poder seguir trabajando con esta con esta categoría de alguna manera, pues nace de la necesidad cuando estábamos en medio, ¿hacia dónde va todo esto? Cuando estábamos en la pandemia en una materia usábamos Zoom, en otra materia usábamos Meet, en otra materia usábamos Microsoft Teams, para plataformas de correo, bueno, tantas como existen, en algunas otras materias gestionábamos aspectos desde Facebook, esto de alguna manera genera situaciones, en cada una de las plataformas hay que abrir un usuario, en cada una de las plataformas hay que estar entrando, saliendo, brincando de una a otra, entonces ¿cuál es la idea de todo esto? Tener un entorno virtual que permita acceder a los contenidos, a las evaluaciones, al control escolar, al correo electrónico, hacer videoconferencias, poder hacer trabajo telemático en equipo como de alguna manera lo permite la plataforma de los documentos de Google, pero todo esto en un mismo lugar, y todo esto articulado, subsidiado por el Estado, es decir, el Estado que presta esta plataforma, por eso me parecía muy interesante lo que comentaba el compañero que nos antecedió, precisamente porque ya hay un esfuerzo que si bien es cierto es un programa, y si es un programa es algo que viene desde la rama ejecutiva, parece ser que ya hay entonces en nuestro país, más allá de Jodá, es lo que en algún momento funcionó para el sistema universitario, ya hay algo que está buscando crear estos entornos digitales, estos ambientes mediados por tecnología para que permitan al pueblo acceder a su derecho humano a educarse, entonces eso es totalmente de celebrarse, por supuesto estaremos muy pendientes de los avances del compañero, felicidades por esa investigación que está desarrollando, por nuestra parte pues de alguna manera es todo, ya aquí yo creo que lo que nos toca es trabajar en el desarrollo de esta categoría, y qué bueno que ya existen referentes tanto en México como en Latinoamérica, para poder basarnos en ello y poder construir un andamiaje sólido, no solamente para el seguir con planes y programas de estudio, sino para también trabajar en el desarrollo de habilidades digitales, y sobre todo como eje de todo esto, el bienestar de la persona, una persona que está, que tiene el bienestar físico y mental, que está en condiciones propicias para construir aprendizajes, una persona que está estresada por mí difícilmente puede que haga las tareas y enviar los trabajos, pero los procesos de transformación personal difícilmente tienen lugar. Es cuanto, muchas gracias y dejo el espacio por si la doctora ya tiene mejores condiciones para comunicarse. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús, interesantes aportaciones, sin duda traemos a este conversatorio temas muy relevantes, que sí ya han sido tocados y que se están implementando, si es necesario darle cause, darle forma, pero bueno estamos en ese camino y creo que este conversatorio abre las posibilidades para ver puntos en común y establecer redes también. Muchísimas gracias por tu participación, vamos a darle la palabra a Abel Antonio Grijalva Verdugo, o César Roberto Jiménez Ramírez, o bien a José Alejandro Lara Rivera, alguno de estos ponentes que nos presentan alfabetización digital en estudiantes mexicanos, análisis sobre ciberseguridad, también un tema importantísimo en estos contextos. Adelante Abel, bienvenido, si nos puedes dar un poquito, un contexto de dónde vienes. Claro que sí, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, pues me da gusto de nuevo a cuenta estar acá con ustedes, esta es la tercera ocasión también creo, si mal no recuerdo, que participamos en este importante evento. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, en Culiacán, Culiacán, Sinaloa, y pues el trabajo que vamos a presentarles de la mano también del compañero, del maestro, San Roberto Jiménez Ramírez, él es profesor también de área de tecnología e innovación educativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el profesor Alejandro Lara, que nos encuentra con nosotros esta mañana, también es profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, también acá en Sinaloa. Y bueno, el trabajo que les presentamos en esta ocasión, pues se deriva de, pues un proyecto que hemos venido, voy a intentar compartir la pantalla, un trabajo que hemos venido realizando desde, pues hace algún tiempo en el cuerpo académico en el que participo, donde pues el principal interés es conocer de primera, en primera entrada, digamos, los niveles de alfabetización digital en el estado o en la región, y a partir de eso, pues generar algunas propuestas de intervención en las que estamos, en la que estamos trabajando. A ver, vamos a ver si ya me deja compartir. César, no sé si me puedes ayudar con las diapositivas, porque no me permite compartir. Si no es así, a ver, a ver, un segundo, estoy haciendo aquí otro ajuste. Todavía no las ven, ¿verdad? No, no se ven. A ver. Un segundo. A ver. De pronto la tecnología no. Este, Pati, si quieres todo presentar, ya es que no he presentado, lo que los compañeros se adaptan. A ver, un segundo, vamos a ver si Abel puede resolver. Sí, ya estoy aquí. Y parece que era un tema de configuración, pero si no, lo puedo presentar así también, sin las diapositivas, no sé si. Sí, claro, ya estamos, ya está presentando el profesor César. Ah, perfecto. Vemos ahí ya su presentación, si gustas empezar. Excelente. Bueno, entonces, les comentaba, este trabajo que nosotros estamos realizando, pues, tiene que ver con los intereses del proyecto, principalmente de conocer los niveles de alfabetización digital de un sector que hemos venido trabajando, pues, que son los estudiantes. En esta ocasión, nosotros trabajamos con estudiantes de bachillerato y con estudiantes de licenciatura. Y, particularmente, bueno, más allá de lo que todos conocemos como la alfabetización digital, una de las preocupaciones previas que hemos recogido, hemos revisado en estudios de campo que realizamos en espacios similares, pues, era precisamente el referido a la ciberseguridad. Realmente, esto surgió porque habíamos encontrado que existían o existen, digamos, como saberes digitales muy puntualizados, asociados a la parte instrumental, digamos, de esta alfabetización digital y, en su momento, la competencia también digital. ¿Qué queremos decir con esto? Que sí, los chicos y las chicas, pues, son buenos para utilizar la tecnología, pero, pues, a nosotros nos llamaba la atención que, en aspectos, vamos a decirlo, desde la definición de la UNESCO, más informacionales, es decir, en sentido más crítico, en sentido de qué o cómo, para qué utilizo la tecnología, que es la tendencia ahorita de las alfabetizaciones críticas digitales, pues, existía esa carencia. Entonces, a partir de eso, pues, nosotros trabajamos la alfabetización digital y vamos a mostrarles específicamente los hallazgos que tienen que ver con una dimensión, pues, muy, muy importante de la alfabetización digital y que es tan necesaria en nuestros tiempos, dado que, pues, nos encontramos en espacios, pues, altamente digitales, tecnológicos, hiperconectados, diría Lipovetsky. Y, bueno, adelante. Y, bueno, aquí les mostramos algunos, algunos datos de la problemática, este que tienen que ver con el acceso a la tecnología. Vemos que, a pesar de que se ha avanzado bastante en ese sentido, todavía siguen existiendo o parecen, o parecen existir algunas variables, este, latentes en cuanto a las edades, principalmente, de quienes no utilizan la tecnología. Y un dato que nos parece bastante importante y problemático es que el 33% de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, pues, no reciben una orientación en las escuelas sobre los peligros de la web. Por ejemplo, el 26% no sabe dónde reportar problemas de ciberseguridad, de acuerdo con datos de la asociación de Internet MX. Y, pues, básicamente, este, la ciberseguridad tiene que ver con asuntos no únicamente de carácter instrumentales, como bien sabemos, es decir, protección de datos, sino también con aspectos éticos, de transparencia, de el manejo de las identidades, las identidades digitales. La discusión o el trabajo que nosotros hacemos en esta investigación, pues, surge precisamente a partir del acercamiento empírico que tuvimos con estos jóvenes que, principalmente, estuvieron matriculados en educación media y en educación superior. Para esta ocasión, pues, les vamos a mostrar un abordaje cuantitativo que es exploratorio y descriptivo. Y, a partir de esto, pues, nosotros estamos trabajando en una aplicación de mayor alcance en todo el estado. Trabajamos ahora con 355 estudiantes divididos por nivel escolar, situación que nos permitió también realizar algunas pruebas de validez, confiabilidad, sobre todo para aplicar el instrumento en otros contextos. Y, pues, realmente el cuestionario abarcaba, pues, varias de las dimensiones de la actualización digital. Y nosotros, pues, únicamente en esta ocasión les vamos a mostrar los referidos a los hallazgos de ciberseguridad que tienen que ver con manejo de equipo, contraseñas, protección de datos personales, uso de esta información, principalmente. Utilizamos, pues, un instrumento estructurado. Aquí está de nueva cuenta la muestra de 355 sujetos. En esta ocasión la muestra es una muestra realmente por oportunidad. No se puede considerar una muestra aleatoria. Y el principal, digamos, la característica que requeríamos para que formaran parte del estudio era que fueran estudiantes de bachillerato y de universidad. El cuestionario original se compone de 44 ítems. Sin embargo, pues, aquí mostramos los referentes a ciberseguridad. Y, bueno, ya en la parte del apartado de los resultados a nosotros nos pareció, vamos a decir en términos generales, resultados relativamente buenos en cuanto a las nociones que los chicos y las chicas tienen en cuanto a la importancia, ¿no?, de conocer o de cuidarse, digamos, en estos espacios. Por ejemplo, para Focón, Chamorro y Sanz Villalba, la ciberseguridad consiste en la aplicación de procesos de análisis, de gestión de riesgos relacionados con el uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Y esto, pues, basado en los estándares y las recomendaciones, las recomendaciones internacionales. A nosotros lo que nos pareció curioso es que si vemos, por ejemplo, en esta tabla, el 47.1% de los jóvenes se siente seguros o siente que su desenvolvimiento, digamos, en el ecosistema digital es relativamente, relativamente seguro. Y apenas un 15,2% considera que no se siente seguro. Y es curioso, en el trabajo de campo nos damos cuenta que a pesar de que dicen estar relativamente, considerarse relativamente protegidos, sus prácticas, pues, no necesariamente coinciden con esto que nos reportan en el primer, en la primera tabla. En la segunda, en la segunda tabla, que tiene que ver con la protección de dispositivos, encontramos que el componente de esta dimensión, pues, es evaluado positivamente. Pareciera, entonces, que los imaginarios de seguridad digital en este segmento de la población, es decir, universitarios, se encuentran muy asociados a lo que les preguntábamos en el ítem, que era la utilización de contraseñas fuertes en sus dispositivos para gestionar su información. Prácticamente no hay diferencias entre los estudiantes de bachillerato y universidad. Aquí cabe recalcar que nosotros hicimos una diferenciación, hicimos pruebas de contraste intragrupos, es decir, estudiantes de bachillerato y universidad, porque trabajábamos con el hipotético de que a mayores niveles de escolaridad, es decir, se supone que el currículo escolar, pues, una de sus funciones o de sus características, pues, es precisamente la utilización de la tecnología. Entonces, podríamos esperar que a mayores años de estudio, es decir, los estudiantes de universidad, pues, tendrían que salir mejor puntuados en cada una de las dimensiones. Y vimos realmente que esto no es necesariamente cierto. Sin embargo, a partir, como les comentaba, de que existe o los estudiantes declaran proteger sus dispositivos, por ejemplo, cuando se les pregunta sobre el tipo de contraseñas que utilizan y si las dejan guardadas en sus dispositivos, que, pues, nosotros sabemos que no es una práctica recomendada cuando se hace de esta forma, pues, vemos que el 57,9% pues, dice que hace estas prácticas, es decir, nuestras prácticas no tan seguras, y vemos que quienes más lo hacen, en realidad son los estudiantes de mayor escolaridad, con el 59,5%. Pues, eso nos remite, pues, a los riesgos de que los usuarios dejen archivadas las contraseñas. Ya sabemos que diversos navegadores guardan claves en listas de texto y que algunos de ellos, pues, ni siquiera las tienen cifradas. En el ítem 4 preguntábamos acerca de otro de los componentes importantes para la ciberseguridad, que es precisamente el manejo de información en cuanto a las políticas de seguridad que están indicadas en los sitios web. Y, pues, ahí sí encontramos un componente de la alfabetización digital, pues, bastante débil, vamos a decirlo, ¿no? Los jóvenes reconocen, pues, que efectivamente no leen las políticas de seguridad de los sitios, apenas un 32,7% dice que lo hacen. Y, bueno, aquí entre bachillerato y universidad, pues, realmente están las cifras, los datos son bastante similares, ¿no? En realidad existe esa preocupación que a nosotros nos remitía, como comentaba al principio, a la urgencia de una alfabetización más que digital en un sentido más informacional, ¿no? No tan instrumental. Esto es generar, pues, saberes críticos que doten, en este caso, al estudiantado de un pensamiento para la gestión, la producción, interpretación de los contenidos mediáticos y digitales desde un enfoque de la ética y del autocuidado, ¿no? Bueno, pues, los hallazgos dan cuenta precisamente de estas dificultades. En esta vertiente, pues, también pasamos a los siguientes hallazgos del ítem 5, donde preguntábamos sobre la actualización de los sistemas operativos, ¿no? Ya sea en sus dispositivos de teléfono móvil, computadoras, tabletas, al menos una vez al año o al menos cuando sus, digamos, proveedores de servicios digitales se los solicitaran. Y, pues, los resultados son relativamente positivos. Encontramos que el 84,8% dice hacerlo, porque en esa perspectiva pudiéramos hablar de buenas prácticas de los estudiantes en ese sentido, pues, quizá el componente, cuando me lo notifica, redactado o especificado en el ítem, pone al sujeto en una posición, pues, obligada, de unidad bastante recordatorio emitido por los distintos softwares. Y, bueno, consideramos también que en ese sentido se requieren investigaciones de mayor alcance para indagar precisamente esas variables que parecen platentes en ese sentido. Por último, cuestionamos a los chicos y chicas sobre sus prácticas en cuanto a la utilización de redes abiertas de Internet, ya que, como bien sabemos, pues, esta es otra de las, digamos, preocupaciones. No es que es tema hacerlo, sino qué tipo de información compartimos cuando nos conectamos en estos sitios. Y encontramos que el 75,6% dice no hacerlo, este siendo los universitarios con 76,3%, quienes mayor o mejor, digamos, en esta ocasión salen evaluados. Entonces, ahí apenas vemos en uno de los componentes que pudiéramos decir que el currículum escolar pudiera estar de alguna manera incidiendo. Sin embargo, al realizar, pues, las pruebas de contraste de manera general, pues, encontramos que no pudiéramos quedarnos con esta hipótesis de los investigadores de que efectivamente avanzar en el currículum escolar implique mayores o mayores niveles de alfabetización digital, en este caso, específicamente sobre ciberseguridad. Y, bueno, encontramos que tanto para los estudiantes de bachillerato como los estudiantes universitarios, la ciberseguridad está mayormente asociada al uso de contraseñas robustas, por lo que, pues, pudiéramos pensar que los imaginarios sociales del CAP tienen un título muy fuerte hacia esa categoría analítica. Es decir, pareciera quedarse nada más en la parte instrumental y no tan informacional como de advertimos. Y, bueno, sería interesante analizar en futuros trabajos de corte más cualitativo esas representaciones existentes entre la población sobre los riesgos del Internet y cómo se han anclado al pensamiento de los jóvenes, porque casi el total de la muestra siente seguridad usando ese tipo de contraseñas alfanuméricas, aunque diversos estudios nos indiquen que esto, pues, no es una garantía. Sin embargo, pues, en sus prácticas cotidianas, interactuando en el mundo digital, pues, encontramos que, pues, esas prácticas no son necesariamente tan seguras ni tan congruentes con las preocupaciones que los jóvenes parecen mostrar en los hallazgos del estudio. Así, pues, la alfabetización digital en materia de ciberseguridad sigue siendo un fenómeno que precisa no solamente de diagnósticos, como nosotros estamos haciendo en esta ocasión, sino en, pues, realmente trabajos de intervención que puedan fomentar desde la educación formal, pero también desde la educación no formal, pues, aspectos que puedan contribuir, en todo caso, a generar las competencias pertinentes para elevar o alfabetizar propiamente en ese sentido y generar competencias digitales mejores, vamos a decirlo. Pues, creo que sería todo. Muchas gracias, doctora Abel. Interesantes hallazgos. Sin duda es un tema, la ciberseguridad y la alfabetización digital es un tema relevante para, en todos los contextos, no nada más en el educativo superior, en todos los niveles educativos, es un tema que tiene que llegarse a análisis, que tiene que trasladarse esta información hacia los jóvenes para que hagan conciencia del uso de información, de cómo la comparten, de cómo la analizan, y llegar a esos procesos de reflexión que nos aporten mucho en esos ambientes. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a Luis Ekiwa Zamora, con su ponencia, El metaverso, espacio y aprendizaje. Profesor, está por aquí, Luis Ekiwa Zamora. Aquí ando. Primero, muchas gracias por invitarme a Enrique. Yo soy diseñador industrial y me autodesigno como disruptivo, desordenado e indisciplinado. Y así, Jesús, así. Sí, y aunque soy de la tercera edad, de la edad geriátrica de la UNAM, no tengo calcificado el cerebro, agraviando a todos los que se quieran sentir agraviados por ahí. Enrique tiene cabecita blanca, pero tampoco está calcificado. ¿Por qué nos conocimos Enrique y yo? Porque yo empecé un papito en el 2010 pensando en que si cambias el diseño de los espacios para aprender y la distribución y los objetos para aprender, pues a lo mejor los profes, a lo mejor, cambian su modo de hacer las sesiones de aprendizaje, se bajan mentalmente y físicamente del estrado y combinan con sus alumnos el aprendizaje. A partir de este proyecto yo borré de mi léxico la palabra enseñar. Aborrezco la palabra enseñar. Y cuando dicen el proceso de enseñanza y aprendizaje, no puedo decir como se dice coloquialmente cuando estás platicando en la banqueta, pero conocen el arco del triunfo en Francia y el arco del triunfo en Berlín. Y bueno, nosotros no tenemos arco del triunfo. Entonces, me queda muy claro que desde que hice conciencia de eso, yo me junto incluso en esta sesión a aprender. Algo vamos a aprender. También, pues, por andar leyendo a Jacques Rancière, bueno, pues, nos reunimos a aprender. Y el medio para aprender, en mi caso, es un proyecto. Aquí me voy a salir tantito. Tengo también un libro que se llama Educación por Proyectos y Productos, que se puede bajar de la Facultad de Arquitectura o del libro SUMA, UNAM. Es Open Access, así se llama, Educación por Proyectos y Productos. Y esa es una forma en la que yo aprendí, porque, pues, en la Facultad de Arquitectura, yo hice tres semestres de arquitectura y luego ya ocho semestres de diseño industrial. Pues, aprendemos haciendo proyectos, aunque de una manera muy inconsciente y un poco atrabancada. Entonces, como que esto se puede volver algo más consciente y como realizando proyectos que al final tengan un producto, aprendemos de otra manera y se aprende lo que le es significativo a cada uno de los que participan. Y aún se vuelve más rico y más significativo el proceso si son equipos colaborativos trabajando en modo transdisciplinar. Y como me enseñaron mis mises de LISUE, porque yo soy de doctorado del 2014, no crean que soy de doctorado así. Entonces, mis mises de LISUE me dijeron, lo que tú haces es transdisciplina in situ de modo procesual. Ya ven que acá en la UNAM nos gusta el barroquismo. Bueno, pues, somos bien barrocos. Entonces, transdisciplina in situ de modo procesual, lo cual sí me parece muy atinado porque no es choro, no es sentarnos a hablar en el pizarrón, choc and talk de transdisciplina, ¿no? Cuando haces transdisciplina in situ, te puede explotar la bomba en la cara porque puedes tener pedagogos, ingenieros químicos, arquitectos, ingenieros que yo los he tenido y con todo eso trabajas y es súper, súper interesante y enriquecedor. Y sobre todo si son chavos y chavas. Se aprenden muchas cosas, ¿no? Voy a presentar pantalla rápidamente. A ver si sí puedo porque mi Mac ha estado como de sangrona. Sí, sí quiso. A ver. Dice que no. Enrique, me vas a tener que echar la mano, entonces te mandé el drive por ahí. A ver si te... Este proyecto de los espacios para aprender fue un papit que eché a andar por primera vez en el 2010 y la primera cosa que hice fue mandar a unos chavos de servicio social a una primaria y que hablaran con los niños, les facilitaron acceso a un grupo chiquito de 10 alumnos de sexto de primaria. Y la pregunta era, ¿cómo te imaginas que va a ser tu universidad y cómo va a ser tu salón de clases? Y dibújalo. Tengo los dibujos. 2010. Y si ven los dibujos, Google todavía no se le había ocurrido que iba a hacer sus oficinas con hamacas y con columpios y todas estas cosas, pues en estos dibujos estaba el futuro. De verdad que ahí estaba el futuro. Incluso con cosas, bueno, el almacén de los dulces, alberca. En algunos dibujos, la miss o el teacher estaban en una jaula colgados del techo para que lo analicen. En otros decía, no teacher, o sea, como se anuncia la autonomía. O sea, de veras así conmovedor ver los dibujos. Entonces, a partir de eso estuvimos trabajando. A lo mejor esto es un poco de etnografía. Sí sabemos que, y de repente usamos muy acá la etnografía, de pronto nosotros usamos porque así estamos formados. Lo que ahora ya está muy en boga, el design thinking. Design thinking para allá, design thinking para acá. Creo que los científicos ya también se andan mudando del método científico al método design thinking. Pero el problema por el cual no les va a funcionar a muchos el design thinking es porque, vamos a decirlo así, si la amígdala de la creatividad la tienes así como en el congelador, un poquito atrofiada, pues no funciona. Porque todo el mundo piensa que los métodos son paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Le agitas, le soplas y ¡chum! Ya. Y el design thinking no es cierto. No es cierto. Porque ese es un proceso creativo en el cual tú vas de una variable a la otra, resuelves una cosa, se te desacomodan las otras, brincas, vas, regresas, haces pruebas físicas y hasta que encuentras un estado de cosas con cierta madurez que puedes decir, aquí está la primera, esta función. Y ya a partir de eso puedes seguir haciendo iteraciones para perfeccionarlo. Entonces, en el caso del espacio para aprender, yo hice un primer prototipo con mis alumnos de servicio social, incluso Alicia de Alba, como en ese momento estaba haciendo el doctorado, invité a Alicia de Alba a participar en el prototipo y algunos de sus becarios. Entonces, pues generamos, la conclusión fue así muy rudimentariamente que ¿qué tal que generas un espacio neutro, un espacio en blanco, donde tú entras y a lo mejor tienes todas las paredes son pizarrón y tienes un montón de sillas apiladas? Saber qué haces. Y los profes tradicionales, pues, bajan las sillas, se imaginan la cuadrícula, acomodan sus sillitas y el profe se para enfrente y retoma el arquetipo tradicional de clase. Entonces, y hay otros que, pues, no, agarras y acomodas las sillas y armas una chorcha y tienes 60 metros cuadrados de pizarrón para poderte manifestar y expresar lo que se vaya gestando en esa sesión. Incluso puede ser dibujo al desnudo. Se han dado clases de dibujo al desnudo ahí. Y también hacemos sesiones de prospección creativa con empresas, en nuestro caso, porque somos diseñadores industriales. Este primer prototipo duró hasta el 2014, 2015, que empecé a pensar en otro prototipo. La UNAM no me dio dinero, entonces, pues, toqué puertas hacia afuera. Esta es otra cosa, en la UNAM de pronto vivimos en una situación endógena. Entonces, hay que salirnos de esto. La UNAM es endógena, cada facultad, cada centro, cada instituto tiene su propio endogenismo, digamos. Y luego adentro hay comunidades endógenas. Entonces, bueno, eso está, como que tenemos que volvernos a conectar, como dice la ley orgánica de la UNAM, con la realidad. Entonces, si tú empiezas a buscar y te dicen, yo sí te apoyo, ¿qué voy a ganar? Pues que estás participando en un proceso de prospección, de creatividad y nos puedes mencionar en donde quieras. Total, me regalaron vídeos, me regalaron piso, me regalaron cortinas, el piso se podía imprimir. Entonces, aquí es donde van ocurriendo cosas transdisciplinarias, porque son vacíos que no se han atacado. Entonces, mi proveedor, que era un alumno de química que hizo el servicio social, trabaja en una empresa que hace pisos. Me trae el piso, le digo, está horrible tu piso. Sí, pero lo puedes imprimir con lo que quieras. Ah, entonces, el arquitecto que tengo de servicio social, oye, que podemos imprimir el piso. Y entonces entra, como dicen, el subjuntivo. Y si lo imprimimos con dibujos de los alumnos, pues maravilloso. Entonces, el piso está impreso con los dibujos de, dale presentación, Enrique, porfa. Abajo ya sabes dónde está la pantallita. Bueno, ese es uno. Este es el segundo prototipo, que son 150 metros cuadrados. Tumbamos el plafón y además son lugares experimentales donde probamos condiciones acústicas de ventilación, de iluminación. El piso está impreso con códigos para que los alumnos puedan diseñar aplicaciones de realidad aumentada o de realidad virtual. Y gracias a la transdisciplina, Enrique me dice, y si a eso le llamamos metaverso, pues sí se llama metaverso, porque puedes entrar a un salón donde puedas hacer que con tus dispositivos se te aparezcan cosas mientras estás en una sesión creativa. Hay ahí más imágenes donde, y más bien los invitaría, el día que quieran venir, estamos aquí en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, al lado de lo que antes era el CELE, que ahora es la Escuela Nacional de Lenguas y no sé qué, ya ve que nos gusta cambiar de nombres. Entonces, acá estamos y pues podemos hacer sesiones de aprendizaje. Como me volvieron a poner de coordinador después de 30 años, yo fui coordinador hace 30 años, pues sí, adquiere uno cierto poder. Entonces, logré que me compraran unos pupitres de estos nuevos maravillosos que puedes poner la paleta para zurdos y para derechos. No son los de plástico, esos que son muy voluminosos, encontramos otros, que sí son caritos, pero bueno, acá están, funcionan muy bien. Bien, y podemos modificar las condiciones de iluminación, luz cálida, luz fría, la hora del mezcal, porque también tenemos LEDs RGB. Entonces, mis alumnos que tengo ahorita ya como a las 7 y media dicen, ya, 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 la hora del mezcal. Ok, cambiamos iluminación, luz de colores, nos empezamos a relajar, a guardar las chivas y pues ya, ya nos vamos. Entonces, pues para no hacer el cuento muy largo es, ¿qué tan importante es que la educación, desde mi punto de vista ahorita yo estoy luchando por alejarme de la educación basada en la fragmentación? La fragmentación te genera mallas curriculares o mapas curriculares en Excel. Entonces, tienes tu Excel, le pasas al arquitecto tu Excel y te hace una escuela Excel con cuartitos, pupitres, estrado y pizarrón, ¿no? Entonces, esa es la manera disciplinaria tradicional por fragmentación del conocimiento. Si empezamos a pensar en la educación sistémica basada en la complejidad, ya no te queda bien el mapa curricular, ya no te queda bien la malla curricular. Claro que te vas a pelear con toda la administración escolar porque les desacomodas todo. Y también a los arquitectos y a todo lo que implica hacer la construcción de una nueva escuela, pues les desacomodas todo. Y entonces, cuando nos hablan de la educación en Finlandia y las escuelas maravillosas en Finlandia o en Suecia, bueno, sí, además tienen más dinero y son más arriesgados y más indisciplinados o más disruptivos que nosotros. Lo cual no quiere decir que con nuestros recursos no podamos darnos, decidirnos a tener un nuevo horizonte utópico para la educación, en mi opinión, basado en un esquema sistémico que funciona a través de la complejidad, en donde los espacios también se transforman. Y ejecutando, realizando, planteando proyectos que al final terminen en productos. Y por productos no quiero decir nada más productos físicos, productos tangibles y también productos intangibles y eso sí, conectados con la realidad. Porque lo que sucede ahorita en la Facultad de Arquitectura es que el 99% de los proyectos en los que se trabaja son proyectos de fantasía. Entonces, pues esas serían mis conclusiones y mi invitación a pensar en que los espacios también condicionan que los modelos educativos no cambien, porque seguimos con el púlpito y con las bancas y con la memorización de textos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Ekiwa. Sin duda, antojable ir a estos espacios y disfrutarlos, conocerlos. Así como nos los expresa, se antoja muchísimo vivirlos, ¿no? Porque ya es en la vivencia, en la experiencia, como nos damos cuenta del potencial que podrían tener estos aprendizajes. Y pone a la luz estos temas, ¿no? De cómo autogestionar el aprendizaje, ya sea un aprendizaje autónomo en diversos espacios. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Enrique Ruiz Velasco, a la doctora Josefina Bárcenas, está también la profesora Beatriz Peralta y a Carlos Pavón Romero. Ellos nos presentan el trabajo, la educatrónica, como modelo tecnopedagógico de innovación educativa para la transversalidad digital. Doctor... Perdón, Pati, ¿me escuchas? Sí, adelante. Perdón, no sé si iba Marta, Patricia, adelante. Sí, doctor, estoy siguiendo la línea del conversatorio y una vez que ya presentemos todos, ahora sí me regreso otra vez a la línea. Ok, muchas gracias. Bien, pues voy a permitirme compartir. Pantalla. Gracias. 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 Es claro que existe una necesidad real de tener conocimientos de base, no básicos, que nos permitan compartir un lenguaje común para que todos, entre todas, entre todos, como personas, podamos pensar juntos. Y no es posible pensar a las disciplinas o a la disciplina de manera fragmentada, independientemente de cuál sea nuestra disciplina. Yo creo que tenemos que pensar y trabajar juntos y conocer sobre otras disciplinas. Los métodos de trabajo pueden unificarse gracias a la integración racional de la tecnología digital en todos los campos de conocimiento y es justamente lo que tratamos en ese simposio. Aquí la cultura digital resulta transversal a todas las disciplinas y nos exige un conocimiento de un lenguaje común. ¿Cuál es ese lenguaje común? El lenguaje digital. El lenguaje digital nos permite, grosso modo, realizar funciones sustantivas sobre la información. Y todos lo hacemos, tales como buscar, seleccionar, clasificar, discriminar, recuperar, usar, socializar y, sobre todo, publicar información. Y esto, en cualquiera de sus formatos, la información puede ser y la usamos, la manejamos de manera expedita y veloz. Y esto ya es una gran ventaja y tiene que ver con el lenguaje digital. Y este lenguaje digital, vuelvo a repetir, resulta común a todas las disciplinas y a todas las áreas de conocimiento. Y aquí el uso de plataformas, independientemente de si son colaborativas o no, nos van a permitir una mayor transversalidad en todos los modos de operación digital. Y aquí la pregunta es para ustedes, colegas, para ustedes como docentes, como maestros, como investigadores educativos, en donde tenemos mucho por hacer. Pero aquí yo quisiera plantear la pregunta de si la transversalidad digital puede ser establecido o promovido, trabajado como un método de trabajo. Porque, pues bueno, el lenguaje digital y la transversalidad con sus funciones sustantivas nos lo están pidiendo. Aquí yo quisiera que ustedes vieran cómo el lenguaje digital resulta común a todas las disciplinas, a todas las áreas del conocimiento, independientemente de cuál sea esta. Y por ello el lenguaje digital se vuelve, repito, transversal y resultando, dando origen a lo que nosotros le llamamos la transversalidad digital. Y aquí el uso de esas plataformas nos van a permitir una mayor transversalidad en todos los modos de operación digital. Repito, es posible promover y establecer la transversalidad digital como método de trabajo para hacer nuestras propias investigaciones, para hacer nuestra propia docencia, para enfrentarnos frente a nuestros grupos de trabajo en la cotidiana como docentes, para transmitirles y para hablar un lenguaje común que tenga que ver con el lenguaje digital y sobre todo con la transversalidad digital, cómo lo construimos, cómo lo usamos, cómo lo manejamos, cómo lo volvemos realmente un método de trabajo. Y es hasta aquí que yo quisiera, después de esta diapositiva, pensar a la educatrónica como un gran espacio en medio ambiente tecnologizado, donde vamos a tener esta posibilidad de desarrollar el pensamiento complejo, el computacional, que no quiere decir necesariamente hacer computación, sino resolver problemas de la vida cotidiana y si bien nos va a derivar en un pensamiento informático, y como lo hacemos nosotros en el laboratorio de educatrónica en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM a través de la robótica pedagógica, iniciar este proceso de transversalidad digital independientemente de lo que hagan nuestros estudiantes, de lo que estudien o de lo que nosotros podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Así que, sí, sin duda, este proceso de transversalidad tendrá que permear todos nuestros entornos educativos. Vamos a darle la palabra, ahora sí, a la profesora Marta Patricia García Morales. Ella nos presenta su trabajo titulado Un acercamiento a los ODS a través de las reactividades. Bueno, pues, muchas gracias y una disculpa que antes no tenía la presentación a la mano. Este, ahora sí la voy a compartir. ¿Ya la ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Bueno, pues, este, sin más peámbulo, muchísimas gracias. Soy Patricia García, recién egresada del doctorado en educación. Y, bueno, yo les voy a presentar este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, o los ODS, a través de las reactividades. Entonces, digamos que, bueno, todos sabemos, ¿no?, las problemáticas que hoy en día tenemos con el planeta. Y, pues, es muy importante para ello un desarrollo mundial de sostenibilidad. Por ello, desde la ONU se han implementado 17 objetivos de desarrollo sostenible. Que, bueno, según su agenda, se quieren lograr para el año 2030. Este, bueno, estos objetivos son como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia, energías no contaminantes, este, producción y consumo responsable, ciudades sostenibles, vida, este, submarina, la acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres. Este, son más o menos todos los que, me acuerdo, pero son 17 en general los que, los que tienen planteados para lograrlo. Bueno, esta necesidad de sostenibilidad, bueno, pues, tiene que ver con conservar los recursos naturales, ¿no?, pero, bueno, sin agotarlos y sin afectar el medio ambiente. Para esta tarea, este, tan importante que se tiene, que se tiene que llevar a cabo, se considera que será crucial la educación de calidad. Entonces, bueno, esto definitivamente es un compromiso de todos, del gobierno, las instituciones educativas y la sociedad civil, ya que todos, bueno, somos sujetos de cambio, porque necesitamos nuevos valores, nuevas habilidades, actitudes, ¿no?, que nos permiten enfrentar problemáticas como esta del mal uso y sobreexplotación de los recursos naturales. Para ello, la Universidad Nacional Autónoma de México, lógicamente, como nuestra máxima casa de estudios, este, también tiene y debería, este, tener un papel fundamental. Ahora bien, desde la UNESCO se está fomentando lo que se llama, se ha dado en llamar la educación para el desarrollo sostenible, que, bueno, implica en sí una pedagogía transformadora y orientada a la acción. Esto se traduce en que se requieren nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje interactivos centrados en el alumno, donde que favorezcan una mayor participación, una mayor colaboración, también un aprendizaje autodidacta, también, este, como sabemos, la resolución de problemas, el pensamiento crítico en sí. Todo esto para, pues, reflexionar, ¿no?, hacer reflexionar a los estudiantes en cuanto a las acciones y los efectos que causan nuestros comportamientos en temas tan importantes como esto del mal uso y la sobreexplotación de los recursos naturales. En contraparte, tenemos que en la Universidad Nacional Autónoma de México hay muchos programas que tiene en su haber, y uno de ellos es el programa para la innovación y el mejoramiento de la educación. O sea, se le denomina PAPIME y uno de los proyectos que se desarrollan como PAPIMES está este que se llama el catálogo o el diseño de actividades digitales o actividades para el aprendizaje de la biología a nivel bachillerato. Entonces, este trabajo está planteado con un diseño tecnopedagógico que, bueno, la idea es que se conjunte la dimensión pedagógica, la didáctica y la tecnología en una propuesta educativa que, digamos, que para este trabajo lo pedagógico tiene que ver con un enfoque constructivista. También se contempla un aprendizaje activo, también el aprendizaje basado en proyectos, por supuesto, el trabajo colaborativo. Y de ahí, bueno, pues, la tecnología al ponerla al centro de los procesos educativos, eso es lo que permite hacer este diseño tecnopedagógico y con ello de alguna manera generar estos nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje. Bien, esto está respondiendo en parte a ciertas perspectivas que tiene la educación para el desarrollo sostenible. Ahora bien, hablar de actividades es hablar de secuencias didácticas, porque en primera instancia, pues, son secuencias didácticas. Y las secuencias didácticas, como sabemos, pues, son esos recursos que nos permiten planear o diseñar, hacer el diseño instruccional de una práctica guiada, pues, todo esto para lograr un objetivo de aprendizaje. Ahora bien, ya, este, pero al utilizar las tecnologías o ponerlas al centro de los procesos educativos, esto, este, las convierte en e-actividades. Y, bueno, ya como e-actividad, definitivamente son apoyos de estructurados de aprendizaje que están favoreciendo las técnicas de formación en línea. Perdón. Este es un ejemplo de una e-actividad de este catálogo que les comento, donde, pues, se está viendo la propuesta desde el principio, donde, bueno, pues, tenemos, lógicamente, el título, el área que corresponde, el nivel educativo al que se está dirigiendo. Por supuesto, implica un objetivo de aprendizaje, también toda una simbología para ya al estudiante a través de las actividades. Por supuesto, las instrucciones, precisamente, para, para, este, plantear una serie de actividades que van a ir siguiendo paso a paso los estudiantes. Y, por último, bueno, tenemos la parte de la tecnología que está en esta parte con la sección de materiales y recursos TIC. Por tanto, podemos decir que, junto con el objetivo de aprendizaje y la implementación de las tecnologías, estamos haciendo esta propuesta de diseño tecnopedagógico. Bueno, esta es otra parte de la e-actividad, donde están, se señalan las actividades que contempla, algunas formas de ir guiando al estudiante. Y, pues, por acá vemos el contenido, que también se trata de que los contenidos de estas e-actividades, este, pues, tengan, o se retomen, ¿no?, contenidos de organismos con autoridad en la materia. Ahora bien, ya, este acercamiento a los ODS, en especial, pues, tiene que ver con que las diferentes actividades de este catálogo se retomaron objetivos de aprendizaje, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria como del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y estos objetivos de aprendizaje están relacionados con esto que les voy a plantear de la UNESCO, que desde la UNESCO se está favoreciendo, fomentando precisamente la educación para el desarrollo sostenible, con una serie de materiales y recursos a los que tenemos acceso, los especialistas de educación o cualquier persona que esté interesada en estos temas, precisamente para utilizarlos. Uno de ellos es el recurso, este material que se llama Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que implica, ¿no?, este, una propuesta de objetivos de aprendizaje para implementarlos en los planes de estudio. Y aquí nada más estoy señalando el ODS 13, que es Acción por el Clima, y el ODS 15, que tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres, porque son los objetivos o los ODS que se han retomado, digamos, en las diferentes secuencias didácticas o e-actividades que hasta ahorita se llevan realizadas. Como les digo, desde la UNESCO se plantean en términos objetivos de aprendizaje en términos generales, esto con la idea de que cada institución haga una adaptación, tanto dependiendo de sus planes de estudios, por supuesto, y de cada nivel educativo. Pero, este, digamos que aquí estamos viendo que, por ejemplo, el ODS 13 nos dice que el término, el objetivo general de la UNESCO es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y por aparte tenemos ya que específicamente en la actividad de los bosques se hizo la adaptación a identificar el impacto nocivo que tienen algunas actividades humanas en el medio ambiente, así como la importancia ecológica de los bosques para mitigar su efecto. Pero digamos que esa es una forma de utilizar este recurso. Sin embargo, para hacer una propuesta más integral, la UNESCO, todos sus objetivos de desarrollo sostenible, implican no solo el objetivo general que tiene cada uno de los ODS, sino que a su vez hace una propuesta en cuanto a objetivos cognitivos, socioemocionales y actitudinales. Esto quiere decir que, bueno, esto permitiría una propuesta más integral en estos temas tan importantes que hay que implementar en la escuela. Aquí está también el objetivo ODS 15, bueno, pues aquí está el objetivo emocional, conductual. Y de hecho yo en el trabajo que envié a la SOMES, bueno, pues sí, incluí todos los objetivos cognitivos, los socioemocionales y los actitudinales que implican estos ODS. Asimismo, desde la UNESCO también nos está ofreciendo para fomentar la educación para el desarrollo sostenible, nos están ofreciendo temas que se pueden, bueno, o sea, nos sugieren temas, también enfoques y métodos para cada uno de los ODS, con lo cual, pues yo considero que es una guía muy valiosa, no para cualquier docente que quiera hacer propuestas educativas más integrales y abarcando estos problemas tan importantes que hoy en día urgen implementar, ¿no? Bueno, ya por último, les comento que, bueno, la educación de calidad, o sea, el ODS 4, definitivamente, pues, podemos, los temas pueden ser múltiples y variados, los que podemos plantear, eso todo, inclusive retomando los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que se tienen, y no solo en cuanto a sobreexplotación y recursos de los recursos naturales, ¿no? Ahora bien, este catálogo de actividades que le estoy ahorita presentando, pues, de alguna manera están favoreciendo esos nuevos métodos y contextos de enseñanza que hoy en día se requieren y que forman parte de la educación del desarrollo sostenible que se requiere. También, pues, la educación media superior y superior, pues, es importante que responda al compromiso de la Agenda 2030 para, precisamente, hacer realidad estos objetivos de desarrollo sostenible a nivel local y mundial. Pero yo creo que es importante que cada institución, inclusive como la UNAM o cualquier institución, debe de tener un plan formal, integral al respecto, y, pues, no solo, digamos, propuestas a título personal, que sí hay algunas y valiosas de muchos profesores interesados en estos temas, pero de alguna manera yo creo que el logro de los objetivos de desarrollo sostenible definitivamente es en función de implementar en las instituciones educativas, pues, planes formales integrales al respecto. Y, bueno, pues, definitivamente se deben apoyar proyectos como este catálogo de actividades digitales, que a la vez de hacer una propuesta de innovación y mejoramiento en la educación, pues, también nos está dando una respuesta a compromisos de importancia, como es este, de lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen planeados, sean según la agenda de la ONU para el año 2030. Si quieren, podemos platicar acerca de los objetivos en especial. No quiero abusar del tiempo, estamos en tiempo. Le doy las gracias y, este, aquí les incluyo, esta, esta es la liga del recurso que les he estado mencionando y que definitivamente abarca muchos aspectos más. Solo aquí, aquí quise mencionar, este, pues, un extracto para todos aquellos docentes que están interesados en hacer propuestas educativas abarcando estos temas y con base en sugerencias de la UNESCO de los objetivos de aprendizaje necesarios para el logro de esos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Patricia. Sí, sin duda, la parte de los objetivos de desarrollo sostenible han estado terminando mucho desde la educación ambiental, ¿no? En la, en varios niveles educativos, ¿no? Pero, precisamente, a nivel bachillerato, pues, sí, la parte de educación ambiental, este, ha permeado estos objetivos para, para lograrlos en el tiempo y forma que se ha establecido. Y la estrategia que nos pones en este conversatorio, pues, parece que puede ser una vía bastante atractiva para, para los jóvenes, para este conocimiento de estos objetivos. Bien, vamos a presentar otro trabajo del doctor Enrique Ruiz Velasco, Josefina Bárcenas, Alejandra Alvarado Zin y Víctor Hugo García Ortera. El trabajo se titula La app de Educatrónica, una vía lúdica, amigable y transformable para el aprendizaje de la programación informática. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias, Pati. Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Y, bien, ese trabajo que presentamos se titula La app educatrónica, una vía lúdica, amigable y transformable para el aprendizaje de la programación informática. Y lo, el trabajo lo desarrollamos entre la, Josefina Bárcenas López, Alejandra Alvarado Zin y Víctor Hugo García Ortega y un servidor. Y, bueno, lo que, lo que queremos nosotros compartir en esta tarde con ustedes es cómo, a través de una aplicación en dispositivos móviles, en versión iOS y Android, es posible, de manera lúdica, amigable y transformable para el usuario, aprender las bases que sostienen la programación informática. Y con esto quiero decir, las principales estructuras de la programación informática que tienen que ver con la secuenciación, con la condición y con la repetición. Los que conocen un poquito de programación saben que la combinación de la secuencia, la condición y la repetición, pues es lo que da origen y hace justamente toda la programación informática, independientemente del lenguaje de programación a que se refieran. Y aquí nuestra idea fundamental es, queremos mostrarles que es posible aprender la filosofía, la filosofía de los lenguajes de programación informática mediante esta aplicación educatrónica disponible, accesible, descargable y gratuita en los dispositivos móviles. Nosotros les pediríamos, si quieren, la pueden descargar en este momento y van a ver ustedes que es sencilla. Y bueno, aprender un lenguaje de programación, en este caso la educatrónica, tiene muchas ventajas. Entre otras ventajas, vean ustedes, le pusimos que es simple, sencillo, simple y sencillo. Aquí no hay que saber nada más que saber leer y escribir y la pueden utilizar niños desde que sepan leer y escribir, desde los 6 años hasta los 99 y más. Y entonces, aprender en un teléfono celular a programar, yo creo que es muy interesante. Antes teníamos un poquito la barrera económica desde el punto de vista de la accesibilidad de tener una computadora y todo el mundo, pues para poder programar había que tener una computadora y ahora no, ahora lo podemos hacer desde un teléfono celular. Y las ventajas son aprender la filosofía, todo lo que está sosteniendo a los lenguajes de programación informática. En este caso, tres fundamentales y les vamos a enseñar cómo secuenciar, cómo tener condiciones y cómo hacer repeticiones. Y lo más bonito de todo ello es que está en español, que no tenemos que franquear la barrera del inglés y que todo viene a partir de nuestro lenguaje materno, a partir del español. Y bueno, lo tenemos hecho en esta aplicación para, mediante una simulación que es muy interesante y vamos a ver que todo es muy bonito y también podemos desarrollar esta educatrónica teniendo como apoyo, como sustento a un elevador robot. Pero bueno, eso implicaría la construcción física del elevador y de una interfaz electrónica para que se pudiera controlar en y desde la distancia. Y aquí nos vamos a contentar solo con la simulación. Y para ello tenemos un ejemplo muy clásico, yo diría, de un elevador. Todo el mundo conoce un elevador, un elevador para subir carga, para subir o bajar, subir y bajar. Es el único caso de un elevador, sube y baja. Abre, se repite. Seguimos viendo la primera diapositiva. No sé si tiene el ejemplo del elevador o se quedó en la parte de abajo. Es que de verdad que suena muy interesante, doctor. Sí, vale la pena tenerla. No lo están viendo, ¿verdad? Ahora ya se salió de la presentación. Voy a volver a compartir. Gracias. ¿Ahora sí ya lo ven? Listo. Bien. Les decía que... Y doctor, ya. ¿Perdón? Ya. Que el pretexto es muy sencillo. Todo el mundo conoce el elevador y tenemos como pretexto, sobre todo, para enseñarles a los niños a programar, trabajar con un elevador como si ellos fueran elevadoristas. Entonces, todo el mundo sabe que un elevador lo único que hace es subir, bajar, abrir y cerrar puertas. Y para ello, bueno, les pedimos que construyan un elevador. Les damos la posibilidad de construir el elevador y que lo hagan funcionar como este, que están aquí con siete pisos. Y con esto, aquí tenemos un motorcito, un servomecanismo que les permite subir y bajar, con una pilita suben y bajan, si lo quisiéramos llevar hasta este momento. Pero lo que tenemos ahorita es, queremos compartir con ustedes y que ustedes en este momento pueden descargar en sus teléfonos celulares la aplicación educatrónica. Y aquí, cuando la descargan, es gratuita, no cuesta nada, no pesa mucho desde el punto de vista computacional y van a ver que es muy interesante. Entonces, cuando la descargan, les va a aparecer en su celular un ícono como el que estaba mostrándoles y inmediatamente después, y inmediatamente después, varían esto, educatrónica. Y cuando damos un clic sobre educatrónica, nos va a aparecer una pantalla como esta, y está permitiendo inmediatamente esta aplicación en el celular, escribir un programita, y, pues, evidentemente que tiene que seguir una semántica, una parte que tenemos que dominar, que tiene que ver con la sintaxis de la producción de la programación informática, que únicamente tiene cinco instrucciones, que es inicia y fin, subir, bajar y hace pausas, pausas de tiempo para abrir y cerrar puertas. Y así es, con estas cinco instrucciones podemos hacer muchas cosas. Además, para complicar y combinar y complejizar las cosas, no complicarlas, tiene variables y esas variables tienen que ver con el tiempo, con el número de personas que entran y siguen elevador y con el número de pisos. Y además tenemos operadores, operadores lógicos, booleanos, como el igual, mayor, menor y el diferente. Con esas cosas tan simples podemos entender y aprender la sintaxis y la semántica de este lenguaje de programación llamado educatrónica. Vean ustedes, aquí aparece ya el nombre, podemos poner un nombre y podemos empezar a escribir un programita. Aquí le damos, aparece el conjunto de programas que ya tenemos desarrollados, pero aquí podemos empezar a escribir un programita, por ejemplo, le ponemos vaga la redundancia ejemplo, y aquí ustedes ven una I de que inicio y una F de fin de que termina nuestro programa, y una S que tiene que ver con subir, ¿sí? Y también tenemos una P que tiene que ver con para o con pausa, y números, una sube y una B de baja. Podemos escribir sube completamente o baja completamente o pausa y dos. La sintaxis es muy sencilla y accediendo a este ícono que está aquí de interrogación, nos permite saber exactamente cuál es la sintaxis y cómo lo tenemos que escribir. Aquí si ustedes escriben esto en su teléfono celular, vamos a ver que es posible que puedan construir un programita y hacerlo accionar para ver la simulación de lo que están haciendo de acuerdo a las instrucciones que le están dando. Aquí, como yo les decía, al teclear justamente sobre la interrogación de acá, del ángulo superior derecho, nos va a pasar a esta pantalla en donde nos va a decir exactamente cómo podemos crear nuestro programa, cuáles son las condiciones, las variables, todo. Después, cuando tecleamos sobre el ángulo superior derecho en este ícono, aquí nos va a permitir ver la simulación, y en esta simulación vamos a poder posicionar el elevador en cualquiera de los pisos que nosotros deseemos para hacer condiciones, repeticiones y secuenciaciones. Entonces, podemos decidir el origen, calibrarlo y decir en dónde podemos empezar a compartir. Y vean ustedes, el ejemplito es inicio, sube tres pisos, hace una pausa de cuatro segundos, baja dos pisos y termina. Y como ustedes pueden ver, si le aplicaran aquí el ícono de ejecución del programa y nos pasáramos aquí a este ícono, podríamos ver exactamente en tiempo real la ejecución del programa para ver cómo el elevador está subiendo de donde se encuentra. Si está en el piso uno, va a subir tres pisos, va a llegar al cuatro, hacer una pausa de cuatro segundos y bajar dos, quiere decir que va a bajar dos y ahí se va a quedar. Y entonces, podemos ver cómo el conjunto de instrucciones puede verse de manera natural, podemos hablar de la condición, tenemos un inicio y una fin, y aquí le preguntamos si el piso se encuentra, el elevador se encuentra actualmente en el piso cuatro, entonces baja tres, aquí le vamos a dar un fin de bucle, este fin de sí, y en otro caso, que suba dos pisos, que se haga una pausa de dos segundos, que termine este otro buclecito que encierra unas instrucciones y podemos hablar de la condición también, que es muy sencilla la forma, y también podemos hablar de la repetición. Vean ustedes, aquí está la condición y aquí está la repetición. Iniciar, subir un piso, pausa de dos segundos, repite dos veces, sube dos pisos, termina el bucle repetir, baja dos y termina el programa. Y nosotros, al accionar aquí sobre el ícono, este triangulito, lo podemos ver cómo se está ejecutando en tiempo real en la simulación con elevador. Yo no sé si alguno de ustedes lo pudo descargar y hacer un ejemplito, yo creo que es muy sencillo, y la doctora Bárcenas y yo, y la maestra Zinc y el maestro Hugo Pérez, podríamos estar atentos a sus comentarios. Y quisiéramos que descargaran esto para que pudieran ejercitar y sobre todo compartirlo con la gente que ustedes conozcan, porque yo creo que pensamos que es una manera muy sencilla y accesible de iniciarse en la programación informática, de manera simulada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Sin duda, el carácter lúdico que tienen estas aplicaciones resulta bastante atractivo para conocer. Ya nos compartirá cómo fue el proceso de la creación de esta aplicación, si es descargable para Android o también para Mac, o en todas estas versiones, si es accesible para ir explorando esta posibilidad. Para cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Mac y iOS, funciona muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, se conectó la profesora Ruth Torres del PIN. Entonces, si está lista, y nos puede compartir su ponencia que se titula La orientación educativa a distancia, teniendo puentes entre la vocación y el trabajo. Bienvenida, si nos gusta compartir de dónde nos acompaña, un poquito de su semblanza. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa por entrar hasta el momento, tuvimos ahí como problemas con el enlace y demás, por eso apenas nos estábamos conectando, pero de hecho estaba esperando a mi compañera, la doctora Hilda Bustamante también, que me parece que se está por conectar, pero les explico un poquito acerca del trabajo. El proyecto se deriva justamente de un proyecto PAPIME dentro de la UNAM, de los proyectos de ecosistemas emergentes para la educación, y se deriva obviamente de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que forma parte de las direcciones que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí me invita a participar la doctora Hilda Bustamante con ella, en cuanto a este proyecto, para poder entender justamente cómo trabajar con los chicos que están sobre todo en la parte de orientación vocacional. ¿Por qué trabajamos esta parte con ellos de orientación vocacional? porque ella, a través de su experiencia en esta área, observaba a los chicos que llegaban muy angustiados, frustrados, molestos, de que no existía una vinculación de la parte profesional con lo que ellos veían académicamente. Es decir, son chicos que terminaban lo que es la carrera o que están ya pasando el 70% de los créditos dentro de la universidad y que cuando entran a este primer acercamiento al mundo laboral a través de lo que es el servicio social, no encontraban una relación, no encontraban una parte de cómo vincular los conocimientos aprendidos en clases de forma teórica, con la práctica real vivida en esta primera experiencia. Y entonces, muchos de los chicos que hacían el servicio ya al final del programa, entonces, terminaban mucho más frustrados porque pensaban que su carrera no les estaba sirviendo de nada. Y en ese sentido, pues, se dio a la tarea, dentro de la Dirección General de Orientación Educativa, pues, a ver justamente qué estaba pasando y se crea un programa de servicio social el cual se llama Jóvenes Mirando al Futuro con Esperanza. Justamente dentro de este programa que es parte de lo que nosotros trabajamos y que es parte de la ponencia, pues, es justamente el darles a los jóvenes herramientas que ellos consideren prácticas, que consideren útiles, no solamente dentro de un aprendizaje académico, sino en su vida laboral, para que ellos vean esta vinculación. Y se trabajó un programa de servicio social con ellos, es decir, se crea la vinculación para que ellos tomen este programa como una capacitación a través del uso de las tecnologías y con ello liberen el servicio social. Pero esta práctica de servicio social fue un curso generado donde ellos lo que hacen es justamente vincular lo que es su teoría, es decir, sus conocimientos derivados de su carrera, de cualquier carrera, con el uso de las tecnologías y nuevos aprendizajes, a través de ciertas metodologías de trabajo, entre ellas la metodología prospectiva, trabajando con metodología prospectiva y planeación estratégica. Entonces, es muy interesante el proceso porque los chicos observaron que finalmente sí hay una vinculación de su trabajo, de lo que se hace en el mundo laboral, con lo que ellos van aprendiendo en la carrera. Entonces, a través de trabajar con la prospectiva, se trabaja con ellos de manera individual, de manera de conocerse internamente y de conocer sus entornos y aprender las cuestiones tecnológicas. Entonces, dentro del programa se trabaja a través de módul y en módul desarrollan actividades de conocimiento personal, es decir, realizan FODA, por ejemplo, una de las actividades es un FODA, pero este FODA va más allá de un simple análisis como introspectivo, sino tendrían que ellos ver dónde están sus debilidades dentro del mundo tecnológico, dónde están sus debilidades para su carrera, dónde están sus debilidades, amenazas o fortalezas para el mundo exterior conforme a los requerimientos de las organizaciones o lo que nosotros conocemos como las vacantes piden, cuando se hacen vacantes nos piden ciertos requisitos, dónde sí podemos cumplir y dónde no. Y a través de esto, los chicos fueron generando que nosotros consideramos como el mayor logro obtenido dentro de este curso, generaron conciencia de que necesitan prepararse. Los chicos que se frustraban con el servicio social cuando lo hacían, se dieron cuenta que en realidad les hacía falta prepararse más con estos sistemas emergentes a través de la pandemia que se dio todo por una educación a distancia, por una plataforma virtual, una enseñanza virtual. Los chicos se dieron cuenta que en realidad, por más que estuvieran cursando una carrera y que estuvieran terminando esa carrera, en realidad todavía les faltaban herramientas, herramientas que eran súper necesarias que ellos desarrollaran. La prospectiva, el trabajo que se hizo con ellos con esta metodología, fue generar herramientas, fue que investigaran, fue que desarrollaran, que encontraran nuevas formas de resolver problemas, que ellos pudieran visualizar más allá de lo que es un conocimiento teórico, sino generar un conocimiento relacional, es decir, que puedan llevarlo a la práctica, que puedan vincular ese conocimiento con actividades prácticas. Y creemos que el mayor logro para ellos fue la generación de conciencia. Ellos se dieron cuenta que en verdad necesitaban prepararse, que en un mundo como el que hoy vivimos con tecnologías emergentes, con estas cuestiones, en realidad necesitan tener una mayor preparación. No solamente ya hablamos de cursar una licenciatura, hablamos de aprender nuevos métodos, nuevas formas de trabajo para que ellos puedan trabajar, puedan acceder a mejores formas de desarrollarse, a nuevos aprendizajes de tecnología. Inclusive se habla dentro de las estadísticas que justamente para el 2025 se nos piden que tengamos aprendizajes de nuevas tecnologías dentro del entorno laboral. Entonces, estas herramientas que ellos aprenden se trabajaron con foros, con chat, con trabajos introspectivos para los chicos, para que ellos pudieran ver en dónde les hacía falta prepararse. Y muchos de ellos al final del curso se les pide un trabajo y muchos de ellos comentan eso, que justamente se dieron cuenta que les hacía falta algo más y se fueron a inscribir a algunos cursos, se fueron a desarrollar algunas actividades donde ellos veían que les hacía falta mejorar y que entonces ya encontraron una relación para su mundo laboral. La verdad es una experiencia muy interesante el trabajar con los chicos porque muchos de ellos expresaban su sentir al principio de manera negativa y sin embargo, con lo que fue el curso, fueron mejorando como esta perspectiva de ellos mismos y del mundo laboral que desconocían. El mundo laboral lo veían como si fuera un mundo encarnecido, ¿no? Y no es así, se dieron cuenta que solamente les faltaba cambiar como su visión y mejorar estas herramientas que necesitaban. de igual manera les hacía falta tener como un acompañamiento y este acompañamiento justamente se los fue dando el curso durante estos seis meses que dura el servicio social y tuvimos una muy buena respuesta de parte de ellos porque justamente empezaron como a vincular actividades. Hay actividades que les generaron más conciencia que otras, por ejemplo, hay una actividad en la que ellos desarrollan una perspectiva a diez años pero tienen que ver no solamente su perspectiva profesional sino su perspectiva familiar, su perspectiva personal, su perspectiva económica y con ello ellos podían entender cómo las tecnologías se involucraban en estas prospectivas que hacían. Entonces, es muy interesante porque empezaron a relacionar el uso de tecnología con lo que ellos veían a futuro. A muchos les impacta en el sentido, por ejemplo, en la parte familiar porque algunos ya decían a lo mejor ya no voy a tener a mis papás y eso les pegaba mucho emocionalmente pero se visualizaban profesionalmente de una manera que no se habían visualizado antes del curso. Entonces, creemos que la parte prospectiva a través de las tecnologías es importante enseñárselas a los chicos para que ellos puedan vincular la parte laboral con la parte académica porque no encontraban esta vinculación, no encontraban cómo si yo estudio arquitectura debería entender el uso de las tecnologías y cómo eso se relaciona con lo que me piden en un servicio social. Entonces, aquí quitamos como ese esquema de que solamente los chicos de servicio social van y sacan las copias, sino más bien lo que tienen que aprender para hacer frente a un mundo laboral de acuerdo a la propia perspectiva que ellos tengan a futuro. Entonces, es muy interesante este trabajo y creemos, como les repito, que el mayor logro independientemente de que terminen su servicio social es que ellos sí hacen esta conciencia de que hay que prepararnos. O sea, no hay nada mejor que estar preparados y que hay que irnos adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos requisitos que existen para entrar al mundo laboral. Muchas gracias, maestra Ruth. Sin duda, un tema de relevancia en la inserción laboral y cómo las competencias que tienen que desarrollar los estudiantes para este proceso también pueden ser llegadas mediante la parte tecnológica. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues, el tiempo apremia, tenemos ya unos minutos para dar cierre y para poder aportar, pero me gustaría compartirles el trabajo que yo realicé para este simposio. Nuevamente me presento, soy Alba Patricia Macías Néstor, yo soy estudiante del doctorado en pedagogía, uno de mis profesores es el doctor Enrique Ruiz y la doctora Josefina Márce, más que aquí nos acompañan. Bien, pues, en este conversatorio dejamos a la luz muchos procesos de educación formal, de educación no formal y yo quiero tocar la educación informal, estos ambientes educativos que también son relevantes para formar y sobre todo en el contexto en el que yo me desarrollo para poder contribuir a la cultura científica de la población mexicana. A mí me interesan estos estudios en ambientes educativos informales, específicamente en los museos y centros de ciencias y un poquito más acotado el estudio en el Museo de las Ciencias que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México que es el Universo. Para este simposio yo presenté un trabajo, es un ensayo en donde se analiza la perspectiva de los museos y centros de ciencia desde la teoría del conectivismo. Bien, pues, en este simposio yo les quiero compartir que estos espacios, los museos y centros de ciencia tienen una característica que los hace muy esenciales. Ellos, estos espacios se dedican a la comunicación de los hallazgos científicos, es decir, de ideas de ciencia, lo cual los hace muy diferentes a los museos de arte o a los museos de historia porque aquí lo que se intenta hacer es comunicar ciencia. Entonces, esto los hace muy innovadores, los hace unos espacios muy atractivos, muy interactivos y muy investigables desde todas las teorías. Mi ensayo parte precisamente de que estos espacios han sido analizados desde las teorías tradicionales del aprendizaje. Por lo tanto, aquí yo dejo ver qué es lo que nos aporta la teoría del conectivismo en estos espacios. y voy a permitirme compartirles las cosas abiertas. sin nuevo. Ahí lo pueden ver, la voy a ver. bien, no, no me va a dejar porque necesita un permiso. Ah, ok. Lo tienes que compartir como ventana para ti. sí, sí, pero me dice que que a que Acrobat Pro no se puede compartir porque necesitan un permiso. bien. Bien, no importa, se los voy contando. Bien, como les decía, los museos y centros de ciencia han estado como estudiados desde las teorías tradicionales del aprendizaje. En esto me refiero a la parte del conectismo, a la parte del constructivismo y en este ensayo que yo les expongo hablo de la teoría del conectivismo. Esta teoría tiene una parte de tres aspectos fundamentales. El primero es que la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Otro punto clave es que el conocimiento crece exponencialmente y entonces es necesario el desarrollo de nuevos métodos. Esta teoría parte del mapeo de redes, de cómo conectamos, de cómo hacemos procesos de gestión del conocimiento a partir de esta visualización de redes de comunicación. Entonces, hay puntos de comunicación y estos se extienden exponencialmente. Bien, el análisis que yo presento en este ensayo es el aprendizaje, el foco central es el aprendizaje, partiendo de que este aprendizaje, como les hice referencia al inicio, es aprendizaje informal de la ciencia y el aprendizaje informal de la ciencia por sí mismo tiene tres ejes fundamentales, que es personal y con esta característica nos vamos a llevar un montón de análisis porque aquí partimos de que influye en la motivación, los intereses y las habilidades que tiene el aprendiz en estos contextos. Otro punto clave es la atribución, hacia dónde atribuye estos aprendizajes en otros contextos. Y otro punto clave del aprendizaje informal de la ciencia es el desgaste, qué pasa con este aprendizaje a lo largo del tiempo. A la luz de esta teoría del conectivismo, pues hacemos referencia a que hay diferentes áreas, o sea, el conocimiento es exponencial, hay muchísimas áreas y este se va reproduciendo a unas velocidades impresionantes. El aprendizaje es informal, requiere el aprendizaje colaborativo, es decir, que se establezcan redes y que sean continuas para que se llegue a la gestión del conocimiento. Entonces, la teoría del conectivismo aparte tiene varios puntos clave, entonces, en este ensayo que yo les presento, que ojalá tengan la oportunidad de leerlo, el conectivismo habla de la integración de principios explorados por las teorías del caos, de las redes, de procesos complejos y de la autoorganización. En esta teoría, los autores nos expresan que el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos, de elementos centrales de aprendizaje y además se busca un conocimiento aplicable. además está enfocado en conectar conjuntos de información especializada. Para esta teoría, el aprendizaje y el conocimiento dependen de diversidad de habiliones, puede residir en dispositivos no humanos y la capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. Es necesario entonces mantener estas conexiones que faciliten un aprendizaje continuo. Por lo tanto, en estos espacios es viable analizar que el aprendizaje desde esta postura es caótico, se tiene que observar cómo son estas tendencias, hacia dónde va el conocimiento para poder trasladarlo a estos ambientes educativos informales. El aprendizaje es continuo, es decir, se da a lo largo de la vida. Ya habíamos planteado en este conversatorio varios puntos en donde hacemos referencia a que se aprende durante toda la vida, incluso ya cuando vamos a hacer este traslado a la inserción laboral. El aprendizaje es una co-creación social, entonces, influye mucho el contexto en el que estamos inmersos en el que vamos a comunicar estos conocimientos científicos en estos museos. Es complejo, entonces, tenemos que partir de cómo hacer llegar estas ideas de ciencia de la manera más clara a nuestros públicos, el lenguaje es especializado, la ciencia es especializado, entonces, se tiene que hacer una reestructuración de este lenguaje para poder comunicarlo en los museos y centros de ciencia y tenemos que tener presente que la información es cambiante. Siempre vamos a tener estas ventajas y desventajas en estos espacios de comunicación de ideas. Eso es lo que dejo ver en este ensayo que ojalá que tengan la posibilidad de leerlo y que podamos aportar y reflexionar en torno a estas ideas. Bien, pues vamos a darnos unos minutitos solamente para cerrar que ya estamos sobre tiempo y me voy a permitir leerles algunas preguntas que nos mandaron aquí por el chat. ¿Cómo podemos bajar la aplicación del doctor Enrique Ruiz que está utilizando? Este, ya nos comentó que es para cualquier dispositivo, entonces, si ustedes se van a su aplicación de descarga de apps, ahí pueden poner el app Educatrónica y de ahí hacer la descarga y poder explorarla. Después, Lupita Soto nos comenta cuál fue la experiencia al insertarse en el trabajo de campo como etnografía educativa para el compañero Alfredo. Hay mucho interés en esta parte de la etnografía educativa en la parte de las ciberescuelas de pilares. No sé si quisieras compartirnos algo Alfredo. Ok, ok, denme un segundo. Ok, dice la pregunta de Lupita, ¿verdad? Sí. Ok, permítame, es que se me trabo el chat. Dice, ¿cuál fue su experiencia al insertarse en el trabajo de campo como etnografía? Como etnografía educativa. Bueno, pues este trabajo se planteó desde esa perspectiva porque justamente, ah, perdón, ahí está, porque justamente uno de los ejes de, para este trabajo eran las experiencias educativas. Entonces, los datos duros sí aportan, sobre todo para este tipo de programas, sí aportan porque es como la perspectiva institucional que dan, pero necesitamos ir más allá. La experiencia es, a lo que ha salido en la pregunta, es ir a ver qué está pasando dentro de las ciberescuelas. El programa Pilares es muy grandote, por eso, al delimitarlo solamente a las ciberescuelas, es solamente una parte, una rebanada del pastel. Esto ayuda para ver en qué condiciones trabajan los docentes, los talleristas, porque muchas veces hay quejas de que no se cuentan con la infraestructura necesaria. Ah, porque el programa Pilares lo pone todo a disposición de los, tanto de los usuarios como de los docentes, no todo es gratis. Hacer etnografía en ese sentido nos ayuda a ver cómo están las instalaciones, con qué recursos se cuentan, cómo se trabajan, cuáles son las características de los sujetos, porque el público ideal para Pilares son jóvenes entre 14 a 29 años que no estudian o no trabajan y que tienen problemas de educación, ¿ok? Tienen poco acceso. Entonces, con estos datos, pues, vemos todo eso, ¿no? Estamos llevando un diario de campo de cuál es el progreso, cuáles son las necesidades, cuáles son los retos, sobre todo en cuanto a la dimensión pedagógica, para que eso nos ayude a formular un modelo, ¿no? Para el modelo de gestión educativa con enfoque humanista, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, es algo muy padre, porque los estudiantes también no están acostumbrados a que les pregunten a ellos, ¿no? De, oye, ¿cómo han sido tus experiencias estando aquí en la ciberescuela? Los datos duros nada más nos dicen, se prestaron 120 mil servicios en el último trimestre, bla, 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 ok, pero ¿y qué hay de la parte humana? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Les ha servido? ¿Han atendido lo que realmente fueron a buscar? ¿Cómo ha impactado eso en sus relaciones tanto afuera de la escuela como dentro? ¿Cómo les ha ayudado en su campo laboral en el caso de que lo tuvieran? ¿O cómo incluso los ha impulsado a lograr otro tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, los que entran con prepa trunca, algunos ya salen incluso con carrera y respaldada por el poli y por otro tipo de instituciones. Entonces, es algo muy padre, ¿va? Este enfoque humano que se le está dando. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en echada hay otra pregunta hacia el maestro Luis Equivo, pero ya abandonó la sala. Quizá podríamos hacerle llegar la pregunta después. Yo la puedo responder porque yo trabajé en el proyecto y sé cuál es la pregunta. Yo diría, los productos, la hizo Marta Patricia, los productos son, hay dos prototipos, tres prototipos de salas con espacios específicos para internos y para dos, para internos y uno para externo. Y bueno, todo está súper equipado y conectado, está disponible a vistas para que se puedan visitar en el CD que está en la Facultad de Arquitectura y es maravilloso porque se puede escribir en cualquier parte la luz, la ambientación, el sonido, todo, y además los códigos y además la posibilidad de utilizar el metaverso porque hay hay recursos para realidad aumentada y realidad virtual es impresionante y también lo que está en las salas como prototipos para sacar fuera del espacio pues las aulas, yo no sé si llamarles aulas ahora pero ya están listas para afuera y la conexión, la conectividad que es lo fundamental pero el espacio está pues bastante bien pensado y se pueden hacer muchas variaciones de estos prototipos. Ya está listo Marta Patricia, muchas gracias. Nada más doctor, si tenemos posibilidad de verlo, el CD me dijo el CD, podemos ir de manera personal y visitar todo. Ah, ok, gracias. De nada. Interesante, ¿no? Cómo convergen luz, sonido y movimiento y cómo resulta tan atractivo para los contextos de aprendizaje. Sí. Muchas gracias por responder doctor Enrique. Gracias. Hay otra pregunta en el chat, dice, ¿dónde podemos consultar su tema? De la profesora Ruth, ¿a quién le preguntaba profesora? Gracias a usted maestra, para saber acerca de esta cuestión del conectivismo que estaba hablando, ¿dónde podríamos estar consultando? Ah, muchísimas gracias por su interés. Este ensayo va a ser publicado en las memorias de SOMESE y bueno, ya cualquier duda si quiere dejamos ahí nuestros, en nuestros contactos para poder establecer redes de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que se quede en el tintero, alguna duda, alguna aportación, algún cierre que quieran dar? Ya abandonaron la sala ya varios ponentes, pero me gustaría que nos diéramos unos minutos como para reflexionar, como para saber si dejaron todavía algo ahí que quisieran aportar. profesor Jesús Villavicencio levantó la mano. Adelante. Gracias, muchas gracias y me da mucho gusto que se haya abierto esta oportunidad porque yo sé que el tiempo apremia pero considero muy pertinente ¿qué les puedo decir? Me ha tocado, este es el tercer SOMESE y siento que ya va como cobrando forma como que de pronto todos asumimos la misión tan importante que tenemos en el ámbito educativo para innovar en el ámbito en materia de cómo se gestiona todo este asunto me voy muy inspirado por las intervenciones de los doctores de acá de la UNAM crean que es todo un ejemplo y es como que bueno no hay excusas para no entrarle al tema y para no entrarle en serio conceptos nuevos modelos novedosos nuevas formas de ver y entender cómo es todo este asunto de la tecnología educativa las aplicaciones para la sostenibilidad que se le está dando y de alguna manera toda esta reflexión que se está gestando para transpolar epistemológicamente la situación tanto lo que comentaba el compañero Alfredo como la propia moderadora de la mesa me parece muy fascinante nosotros retomamos el tema de Siemens y la teoría cognitivista pero la forma en que se desarrolla sencillamente creo que todo esto de alguna manera contribuye no vi tema que no contribuyera a los temas de los demás tal vez pues qué les puedo decir uno que quiere ir a todavía un doctorado pues se va como que con muchas herramientas y esperando con muchas ganas la memoria de este simposio nos resta más que agradecerles y pues de alguna manera creo que nos podemos ver el próximo año por acá y es cuanto y muchas gracias es cuanto que payasado así es estos espacios nos ayudan a compartir ideas y a establecer redes porque nunca sabemos dónde puede haber ahí algún interés teórico que podamos compartir y hacer redes de investigación y seguir aportando más a las tecnologías de la virtualidad digital muchas gracias también la profesora Hilda Bustamante Sí, muchísimas gracias buenas tardes yo les quiero comentar de lo que he logrado con la propuesta de servicio social en línea que se lleva a través de la dirección a mí me ha impactado mucho personalmente porque los chicos que más que nada participan aquí son chicos que no saben concretizar sus metas salen de la carrera es de servicio social salen de la carrera y lo que saben es decir ¿qué vas a hacer? voy a trabajar entonces esta propuesta lo que trata de hacer es hacerles concretar hacia dónde y cómo pueden llegar pero como es tan disciplinario y multidisciplinario participan de todas las carreras hay un compartir entre ellos y se les va abriendo el campo de su propia carrera están viendo que a lo mejor un programador puede trabajar en medicina o en X de esta manera se abren las opciones que ellos tienen terminan desarrollando habilidades digitales habilidades blandas por la convivencia que tienen entre ellos habilidades cognitivas sobre todo pensamiento anticipatorio y el trabajo de equipo y también se ven los diferentes confirman las habilidades que ellos tienen les da mayor seguridad a través del foro y en escenarios lo que ven ellos la cantidad de variables que tienen que considerar para poder hacer una planificación más concreta para su carrera muchísimas gracias profesora sin duda es un programa necesario para la universidad para todas las universidades el poder gestar estas habilidades y los jóvenes para que se inserten en un ambiente que sea apropiado sobre todo a sus pasiones va a ser una actividad que van a desarrollar durante un buen lapso de su vida y tienen que tener presente que estos aprendizajes continuos estos aprendizajes son para toda la vida siempre estar desarrollando habilidades siempre estar viendo como estos 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 ambientes por ejemplo de conversatorios que nos abren una luz hacia lo novedoso hacia lo que se está investigando hacia nuevos panoramas nuevas perspectivas y que no solo se cierren a la formación de licenciatura que hay más allá hacia donde puedo virar mi campo no nada más quedarse en esas áreas entonces creo que eso que nos aporta es muy necesario bien tenemos también la participación de la maestra Marta Patricia hola pues sí nada más complementar esto que nos dice Jesús respecto a que todos estos eventos nos dejan mucho que pensar mucho que reflexionar y bueno luego escucha uno tantas cosas que luego no podemos aterrizarlas todas como quisiéramos pero por lo pronto ahorita yo me quedo y me dejo con esta interrogante el doctor Luis Velasco en cuanto a que nos menciona esta idea de la transversalidad digital que creo que es fundamental hoy día entender esta idea este concepto porque precisamente como nos dice la importancia de no fragmentar las disciplinas sino de que haya un conocimiento de base un lenguaje de base que nos permita esa intercomunicación este pues principalmente en este mundo de las redes que a fin de cuentas pues de alguna manera se empata esta idea con lo que nos planteaba Patti respecto al conectivismo que bueno estamos hablando de que nos comunicamos nos intercomunicamos y para comunicarnos precisamente necesitamos ese lenguaje común y ese lenguaje común lo estamos creando estamos creando todo esto de alguna manera este pues todavía mucho que hacer definitivamente siempre pero este estamos en la investigación que al respecto se realice porque nos va a dar más luz en todos estos temas tan importantes muchas gracias a todos los ponentes por toda la información que me llevo y pues a seguir trabajando gracias muchas gracias maestra doctor Enrique Ruiz si muchísimas gracias yo únicamente quiero recuperar un poco lo que dijo Jesús Guadalupe él nos hablaba en su presentación en su trabajo sobre el giro tecnológico que se tiene que hacer y sacó también a colación un concepto que todo mundo de alguna manera lo tenemos latente y que pocos lo han tratado pero los que lo han tratado también nos han advertido sobre la importancia de ello que tiene que ver con las habilidades socioemocionales y esto es fundamental lo tenemos que unir lo tenemos que tomar en cuenta para poder trabajar esos modelos de gestión de los que nos hablaba Jesús Guadalupe y yo creo que en esta mesa digo cada una de las participaciones de ustedes ha sido muy importante y también nosotros nos cuestionamos y nos vamos con muchos planteamientos con muchos cuestionamientos sobre nuestro actuar y yo creo que digo desde lo que hace Alfredo en 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 Pilares y digo y toda esa gestión humanista que tanta necesidad tenemos de ello yo creo que es muy importante lo que hace Ruth e Hilda Bustamante es impresionante y yo digo pues vamos a seguir adelante como dice Pati el que nos seguirnos conectando y tú nos haces una propuesta muy importante de conectar formar esas comunidades de docentes de investigadores en educación investigación educativa que quieren participar y que quieren colaborar aquí tenemos un espacio pero no es el único yo creo que podemos empezar a abrir y a gestionar para ir entre todos encontrando soluciones a las problemáticas que cada uno de nosotros tenemos como docentes y en la vida diaria agradecer Pati tu modelación maravilloso y bueno muy contentos nos vamos con muchas ganas de seguir hablando pero vamos a comer pero en la comida seguro que van a salir a colación sus participaciones de ustedes su generosidad porque esto implica también pues ser generosos con el otro con los demás para poder compartir decir y seguir entre todos abrevando de entre todos aprendiendo y compartiendo que es lo más bonito pues muchas gracias a Pati gracias a todos gracias a la doctora y adelante Pati le damos la palabra muchas gracias doctor no al contrario muchísimas gracias por la invitación para moderar esta mesa muchísimas gracias a todas las ponentes a todos los ponentes porque se dan el tiempo para compartir sus investigaciones en estos espacios somos nosotros los que hacemos estos espacios para compartir hacemos ricos estos conversatorios y empezamos a generar nuevas ideas y nuevos campos de investigación muchas gracias por participar en este 35 agos simposio internacional de la SOMESE y a nombre de la asociación perdón de la sociedad mexicana de computación de la educación les agradecemos a todos los ponentes y a todos los asistentes también virtuales esperamos que este conversatorio se replique muchísimas veces y que podemos llegar a todos los espacios de nuestro querido México les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en los siguientes conversatorios hay todavía talleres y bastantes actividades de este simposio que tengan una bonita tarde buenas tardes hasta luego hasta luego